Hoy se hizo una orden de presentación de documentación que es habitual que recibamos órdenes de presentación siempre en el municipio o colabora con la justicia. En este caso es una investigación que está llevando a cabo una fiscalía de Necochea que peticionó documentación de trámite de licencia de conducir desde el 12 de octubre de 2018 hasta el 15 de febrero de 2019. Por la voluminosidad de las mismas se van a entregar el lunes a la DDI departamental. Es un acto regular, siempre nos piden diligencias judiciales. En este caso se hizo con la departamental y bueno, el municipio siempre es capaz de colaborar con la justicia para presentar todo lo que debe presentar. Doctor, para clarificar aún más a nuestra teleaudiencia, si le parece bien, recordamos cuál es la raíz de esta investigación y bueno, que ha desembocado en esta diligencia en el centro cívico. Bueno, en realidad es una investigación que no está directamente relacionada con el principio, el origen relacionado con el municipio. Después, bueno, la causa judicial puede tener algunas aristas que lleven a la necesidad de la justicia a peticionar esta documentación. Pero el origen no tiene nada que ver con el municipio. Bien. Doctor, ¿usted ha tomado contacto con funcionarios de la policía, la justicia? Participé de la medida judicial. Estuvimos los empleados de licencia de conducir, la doctora Blanco y yo representando al área ilegal y como jefe del área, ¿no? Bien. La diligencia por parte de la policía, la justicia, se efectuó en forma normal. Sí, sí, siempre no hubo ningún tipo de anormalidad, como siempre en un municipio está discutiendo la justicia. Gracias. 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 Gracias.